Que seas muy feliz Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Luis Ancel Es tu hijo Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando 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 Te sigo amando